¡Suscríbete al canal! ¿Qué curiosidad me genera es de dónde parte la necesidad de llevar la música a personas que no pueden escuchar? Bueno, primero que todo, porque el mensaje que todos nosotros los artistas debemos de generar en el público es de esa conciencia de que hay muchos seres que disfrutan de la vida de otra manera que nosotros no y nunca debemos de olvidarlos. Entonces, dentro de esta propuesta que estamos manejando, quise incluir a todas esas personas que muchas veces olvidamos y que están ahí. Ahora, es una canción que es coautoría tuya con otro paisa muy querido por nosotros y con un español también. Sí, Linda. Mira, Elkin Velázquez, un gran guitarrista y compositor e integrante del grupo Trio América. Y este señor Tom Paul, un español, nos juntamos los tres y creamos esta canción que se llama Quiero ser feliz con el lenguaje de señas para todas las personas. ¿De dónde salió Tom Paul? O sea, un español componiendo con paisas, ¿cómo así? Bueno, lo más cerro fue que una vez estábamos en una reunión y me dijeron que había un psicólogo muy especial, pues, porque el hombre tiene como este enfoque frente a la parte profesional. Y yo fui a una terapia, por así decirlo, ¿sí? Y ahí lo conocí, me escuchó la voz, nunca pensé que íbamos a hacer algo como relacionado con la música, porque íbamos directamente, pues, a la parte psicológica y resultamos haciendo este proyecto con Elkin, que Elkin yo lo conozco, sí, ya hace más o menos 10 años. Entonces, él pone esa parte psicológica dentro de la letra de la canción y yo quiero escucharla en vivo. Claro que sí. ¿Cómo se escucha esta canción? Claro que sí, Marcela, con mucho cariño, estamos aquí para interpretarla el día de hoy. Dale, adelante. ¿Cómo se escucha esta canción? Ok. ¡Vaya, vaya, vaya! Otra vez me he enamorado De la vida y de mi gente De la tierra y de mis sueños Quiero, quiero, quiero olvidar ese pasado Digo adiós a las tristezas Ahora quiero ser feliz Quiero decirte sin temor Que vivas cada momento Y que surja la ilusión Hacia un nuevo sentimiento Esta magia es nuestro encuentro Se desatan los deseos en pasión Ni amarguras ni recuerdos Se rompen nuestros silencios Es momento de actuar Para no sentirse mal Vaya, vaya, vaya Otra vez me he enamorado De la vida y de mi gente De la tierra y de mis sueños Quiero, quiero, quiero olvidar ese pasado Digo adiós a las tristezas Ahora quiero ser feliz Siente ya en tu interior Esa fuerza que da la vida Que se llene de color Y nos alumbre cada día Ya mi mundo es alegría Ya mi mundo es alegría Se conectan nuestras almas En amor Ilusión, la esperanza Es momento de actuar Es momento de actuar No olvidar ese pasado No olvidar ese pasado Digo adiós a las tristezas ¿Festivales o algo? ¿La has presentado ya para alguno de estos eventos? Bueno, te comento Mujer Que es la primera vez Que la sacamos en televisión Estoy aquí en primicia con ustedes Me encantan las primicias Estamos estrenando Y que más que aquí en mi tierra Ya habíamos publicado esto en YouTube Con muchos canales a nivel mundial Que han tirado la canción Pero a nivel de internet Pero esta es la primera vez Que salimos en televisión en directo Incluso hicieron una encuesta Entre, voy a leer los países Porque son muchos Colombia, México, Perú, Argentina España, Venezuela Estados Unidos, Ecuador Chile, Costa Rica República Dominicana Brasil, Uruguay Guatemala, Puerto Rico Y otros más Que si sigo Pues no voy a terminar de mencionarlos Y le hicieron una encuesta Preguntando si la canción era Pésima, no me gustó Pasable, buena, muy buena O magnífica Y sacó un 74.64 En la parte de magnífica La canción Y eso es muy bueno realmente Y el resto es muy bueno Sí, el resto es muy bueno O sea O sea Mejor dicho Nadie votó ni por pasable Ni no me gustó Ni pésima Todo es excelente para la canción Y eso es muy bueno para arrancar Sí, es muy gratificante De una u otra manera Lo que más me ha llamado la atención Es que Esa idea Que entre los tres nació Que surgió Mucho de la parte Del sentimiento Del amor De la proyección Que queremos tener Para todas las personas En el público normal Y en las personas Que a veces olvidamos Vuelvo y repito Porque están ahí Y que sienten a veces Inclusive con más intensidad Que nosotros Las personas Que tenemos nuestros sentidos Completicos Hay que aplaudir así Así como aplauden ellos Sí, totalmente En este momento Estamos viendo Las imágenes del video Y es súper lindo Porque siempre hay alguien Que está Pues haciendo con señas Lo que significa la canción Me dices que Bailan O sea Lo pueden sentir Disfrutan a veces Más la música Que aquellos Quienes podemos oír Claro que sí Marcelita Imagínate que De una u otra manera Yo tampoco tenía conocimiento Acerca de que ellos Ellos no escuchan Como nosotros Ni sienten La música O la comunicación Como nosotros La escuchamos Y la sentimos La transmiten De otra manera Y a ellos Les llega la música Por medio De sensaciones Vibraciones Esa es la palabra Y fue muy interesante Porque cuando hicimos El ejercicio Con personas Y yo les canté Ellos entendían A través de colores Como que interpretan Por así decirlo La música A través de un color O de una sensación A través de esas vibraciones Y uno dice Wow O sea Ellos interpretan Inclusive Desde sensaciones Más fuertes Es que la música es tan grande Que se puede sentir Incluso sin escucharla Es que es tan magnífica La música Que de hecho Yo no sé Si este don tan lindo Que la vida nos ha regalado No existiera Yo creo que ya El mundo se hubiera acabado No, no, no Eso no existe opción O sea Uno está feliz Y necesita la música Para resaltar Uno está despechado Y la música Es una maravilla Todo de verdad Que en cada escena De la vida Y cada momento de la vida La música juega Un papel muy importante Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y gracias No, muchísimas gracias ¿Cómo te encontramos En redes sociales? Bueno Me encuentran como Hugo Revelo Quiero ser feliz en YouTube Lo pueden buscar También a través del Twitter Colors Music Latino O Revelo Black Arroba Revelo Black En Twitter Revelo es con V Con V Que es importante Para que no se vayan a equivocar Claro que sí Gracias de verdad Por acompañarnos No, para mí es un placer Estar de nuevo aquí Con ustedes Pues en mi tierra Y compartiendo aquí Con todos ustedes Porque es un placer De verdad que sí Muchas gracias Esta es tu casa siempre Muchísimas gracias Qué bueno que nos acompañes hoy Chau 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 ¡Gracias!